Cuando se diseñan componentes mecánicos o se construyen estructuras, debemos estar seguros de que los materiales van a soportar las cargas sin deformarse o romperse. Para ello, los ingenieros contamos con las teorías de fallo. Te cuento en qué consiste. Cuando un material está sometido a un esfuerzo simple, como el esfuerzo de tracción, predecir cuánta carga va a resistir es sencillo, ya que conocemos las propiedades mecánicas del material gracias al ensayo de tracción. La cosa se complica cuando el sólido está sometido a estados tensionales tridimensionales. Pero antes de todo, es necesario explicar qué entendemos como fallo del material, definiendo un criterio. Para materiales frágiles, que son aquellos que no admiten deformación plástica, el fallo llegará con la fractura, lo que ocurre para el valor de tensión último, el máximo de la curva tensión-deformación. Para materiales dúctiles, se toma como fallo el inicio de la plastificación, lo que ocurre a partir de la tensión del límite elástico. Las distintas teorías de fallo buscan comparar el estado de tensiones cualquiera en cada punto de un sólido con las propiedades mecánicas conocidas, obtenidas en el ensayo de tracción. Todas las teorías trabajan con las tensiones principales sigma 1, 2 y 3, relacionándolas con la tensión del límite elástico, en caso de materiales dúctiles, y la tensión última de rotura, en el caso de materiales frágiles. Recordad que las tensiones principales sirven para describir el estado tensional en cada punto de un sólido, y por definición se ordenan de mayor a menor, siendo sigma 1 la mayor y sigma 3 la más pequeña. El primer modelo que vamos a ver es la teoría de la tensión principal máxima, propuesta por Rankin. Él estableció que el fallo o la afluencia se producen si la tensión principal máxima o mínima superan el límite elástico o la tensión última de rotura del material. Matemáticamente, esto es lo mismo que decir que sigma 1, la máxima tensión, es igual al límite elástico o a la tensión última de rotura, o que sigma 3, la tensión mínima, es igual a estos valores cambiados de signo. Esta teoría, una de las inicialmente propuestas, es muy simple de utilizar pero muy imprecisa, sobre todo en materiales dúctiles, y se ha comprobado que no cumple algunas observaciones experimentales. Continuemos con la conocida teoría del esfuerzo cortante máximo, propuesta por el ingeniero Henry Tresca. Él propone que el fallo ocurre cuando la tensión tangencial máxima es igual a la resistencia cortante del material obtenida en el ensayo de tracción. Para entender la deducción matemática, vamos a ayudarnos de la descripción gráfica de los círculos de Mohr. Os recuerdo que en este diagrama representamos tensiones normales en el eje X y tangenciales en el eje Y, situando las tres tensiones principales para formar los círculos. Tresca establece el límite en la resistencia cortante del material cuando comienza la afluencia, por lo que es un límite para la tensión tangencial. Esta será alcanzada cuando la diferencia entre sigma 1 y sigma 3 aumente hasta que el círculo corte este valor. Así vemos que cuando se produce el fallo, tau sub i es igual al radio del círculo, definido por la diferencia entre sigma 1 y sigma 3 entre 2. ¿Pero qué valor tiene la resistencia cortante en el ensayo de tracción? Es sencillo deducirlo si representamos el círculo de Mohr para el ensayo de tracción. Sigma 2 y sigma 3 son cero, ya que en el ensayo de tracción se realiza bajo tensión en una sola dirección. En el momento de la afluencia, sigma 1 es igual al límite elástico. Aquí se deduce que la resistencia cortante es igual a la mitad del límite elástico, obteniendo la ecuación matemática que define el criterio de 3K. Es decir, el fallo se producirá cuando la diferencia entre las tensiones principales máxima y mínima sea igual al límite elástico. Por último, llegamos a la teoría de la máxima energía de distorsión, propuesta por von Mises. Él estableció que el material cede cuando la energía de distorsión máxima alcanza la energía de distorsión en el momento de afluencia durante el ensayo de tracción. ¿Pero qué significa energía de distorsión? Cualquier estado tensional puede descomponerse como suma de un estado de tensión hidrostática, que causa la deformación volumétrica, más otro estado tensional que genera la distorsión, el cambio de forma. La energía de deformación implicada en la distorsión es la que se conoce como energía de distorsión. Sin entrar en más detalles, la fórmula para calcular esta energía es la siguiente, en función de las tres tensiones principales. Con esta ecuación, podemos calcular la energía de distorsión en el ensayo de tracción justo para la tensión del límite elástico. Igualando ambas expresiones y despejando, llegamos a la relación matemática que define el fallo según el criterio de von Mises. La parte izquierda de la igualdad se conoce como tensión equivalente de von Mises, que se compara con el límite elástico. Para poder entender mejor estos tres criterios, vamos a representar las superficies de fluencia para un caso de tensión plana, ya que así se trata de una representación en dos dimensiones. Tenemos las tensiones principales sigma A, B y C, siendo sigma C igual a cero. No las numeramos porque inicialmente no sabemos cuál es su orden de mayor a menor. En el eje X representamos sigma A, siendo sigma B el eje vertical. También marcamos la tensión del límite elástico en cada eje. Es importante entender la diferencia entre cada cuadrante. En el primero, tanto sigma A como B son positivas y mayores que cero, por lo que la tensión principal mínima es sigma 3, que es igual a sigma C igual a cero. La mayor tensión puede ser sigma A o sigma B. En el segundo cuadrante, la tensión A es negativa, siendo la tensión mínima, mientras que B será la tensión máxima. En el tercer cuadrante, tanto A como B son negativas, por lo que cualquiera de las dos puede ser la tensión mínima, siendo sigma 1 igual a cero. Por último, en el cuarto cuadrante, la tensión B es negativa, siendo igual a sigma 3, mientras que la tensión A es la máxima. Con todo esto claro, representemos el criterio de Rankin. La definición matemática dice que la tensión máxima es igual al límite elástico o la mínima es igual a este límite cambiado de signo. Esto coincide con las siguientes rectas horizontales y verticales, de modo que la superficie de fluencia según Rankin para tensión plana es un cuadrado. El fallo se produciría para cualquier punto de los lados del cuadrado. Ahora representamos la superficie para el criterio de Tresca. Según la definición matemática, hay que tener en cuenta la diferencia entre sigma 1 y sigma 3 en cada cuadrante. Esta ecuación coincide con el criterio de Rankin en el primer y tercer cuadrante, pero difiere considerablemente en el segundo y en el cuarto. Por último, representamos la superficie para la teoría de Von Mises. Se trata de una elipse situada, como veis en pantalla. Experimentalmente, se comprueba que el criterio de Von Mises es el que mejor suele funcionar, por lo que es el que más se utiliza. El criterio de Rankin difiere mucho en algunas zonas, definiendo el fallo para valores de tensión mayores a los reales, por lo que no es un criterio seguro. Aunque sea simple, no suele ser empleado. En cambio, el criterio de Tresca, aunque difiera un poco de Von Mises, predice el fallo para valores menores que este, por lo que siempre queda del lado de la seguridad. Por este motivo y por su facilidad de uso, en ocasiones el criterio de Tresca puede utilizarse. Espero que este vídeo os haya ayudado a entender estos importantes conceptos en ingeniería y os animo a ver algún otro vídeo de los que tenemos en el canal sobre esta temática. Gracias por elegirnos para aprender y recordar. En el saber, nunca cabe la saciedad. ¡Hasta otra!